Que lindo es tu, hermoso tu, regolito y sobecido, así es tu Cuando te cuentes con calor, y te miro por detrás, se me acelera el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más, no me canto de mirar Ven, no quisiera tocar, anda de no ser manita, yo quiero una tona y carita y carita y carita Que lindo es tu, hermoso tu, regolito y sobecido, así es tu No te bajas en mi tonto, no te besas en mi tonto, así es tu Así es tu Si me acuerdas en mi tonto, y me doy de atrás, nunca pasa lo que no lees Como tú